Detuvieron a un hombre, ¿por qué? Y lo que tenía en su poder, billetes falsificados. Ojo con esto, ¿eh? El sábado ocurrió, personal de la comisaria primera en San Lorenzo, en las calles Azara y 14 de mayo de esa ciudad, interceptaron a un motociclista tras una maniobra imprudente, pero al verificar sus datos, se percataron que contaba con antecedentes por robo agravado en el 2020, violencia familiar en el 2021, y lo trasladaron hasta la sede policial. Comunicaron el caso a la fiscalía, lo catearon y encontraron en su poder 400.000 guaraníes, billetes de 20.000 guaraníes todos ellos, y de la misma serie, aparentemente falsos. Además, incautaron la motocicleta de dudosa procedencia. Por disposición de la fiscalía, la fiscal Ana Girala, el sospechoso fue aprehendido y las evidencias incautadas fueron remitidas al Ministerio Público. La prevención de una persona de sexo masculino, el día de la fecha de las 10 horas aproximadamente, son a Mercado San Lorenzo, realizado por personal motociclista, a raíz de una sospecha que el ciudadano estaba haciendo circular monedas no auténticas, y una vez demorado hasta esta sede, se encontró en el poder el mismo billete de baja denominación, que serían apócrifos. Los billetes eran de 20.000 guaraníes, todos de la misma serie, el mismo tenía la suma total de 400.000 guaraníes, que eran apócrifos. El ciudadano no supo justificar su procedencia, manifestó que Solante había adquirido la zona de Mercado 4 y que estaba queriendo cambiar zona de Mercado San Lorenzo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!